Hey que onda amigos que tal como han estado esos pescadores de youtube y de cualquier parte del mundo esta vez les traía un reporte de pesca acerca de lo que está pasando al menos aquí donde yo vivo en Maryland creo que hay muy buenas noticias, va a ser un muy buen reporte así que quédate hasta el final porque necesitas saber pues todo lo que te voy a decir primeramente ya empezaron a entrar bluefish grandes, también hay mucho redfish, bluefish, macarela también empezó a picar la macarela aquí en la bahía, pero hablando por ejemplo del bluefish el bluefish está al sur todavía, más o menos por el área de point lookout, de chesapeake beach todo por allá, el bluefish está picando muy bien en bote, pero si pescas de la orilla igual vas a tener oportunidad de atrapar estos bluefish a mucha gente, bueno no mucha gente, pero he estado hablando con varios amigos, bueno seguidores que he tenido conversaciones y varios de ellos han coincidido con que a ellos les gusta usar un líder de metal para que el bluefish no te corte la línea y me decían que bueno estaba hablando con uno de ellos hace unos días y que yo que pensaba de eso, que si es bueno usar el líder de metal o de cable para que no te corte, para que no se corte la línea, pero en realidad siendo sinceros yo nunca he pescado bluefish usando un líder de metal o un cable de metal, nunca lo he usado ya que desde que yo empezaba a pescar siempre me decían los pescadores más expertos que eso no estaba bien porque el bluefish se puede ver el cable ya sea color cable o sea color negro que es lo más común, no es bueno para la pesca ya que los peces pueden ver quizás todo el cable el cable con el que vas a hacer tu líder, entonces yo no uso cable para pescar bluefish y no se los recomiendo, mejor usar líder line igual, va a ser muy raro que te corten el líder line puede pasar, claro que si puede pasar y si lo pueden cortar muy fácil si se diera la oportunidad pero por alguna razón siempre los anzuelas antes de que lleguen al líder line entonces ya es un tip por ahí, de las mejores carnadas para usar ahorita para el bluefish va a ser el spat, es lo que más les recomiendo, aunque ves pica con camarón pero spat es buenísimo, de maravilla, lo que yo te recomiendo es que tengas una caña pequeña de unos 7 pies a donde vayas a pescar, ya sea en bote o sea de la orilla con anzuelos súper pequeños y carnadas, súper pequeñita, carnadita puede ser un pedacito de camarón chiquito, puede ser lombriz de tierra, lombriz de sangre yo uso lo que se llaman fish bites, que son como artificiales es como una carnada artificial que le pones al anzuelito pero deben ser anzuelos pequeñitos, súper pequeños para que atrapes la carnada muy fácil y como les digo, de las mejores carnadas va a ser el spat lo fileteas o lo cortas en trozos y lo lanzas por allá lejos en un fish finder rig oh yeah un fish finder rig, estaría genial los anzuelos que me gusta usar ahorita mismo en esta temporada del año son como 4-0, no muy grandes esta vez no muy grandes, no 5-0, 7-0, 8-0, no un 4-0 está excelente para anzuelar de repente bluefish, rockfish, de repente redfish o trucha de mar, speckotrout son los peces que ahorita puede haber usando estas carnadas, la mejor carnada definitivamente creo que va a ser el spat entre otras, para el rockfish puede ser cangrejo cangrejo suave o cangrejo piler lombriz de sangre no se las recomiendo mucho ya que lo que hace la lombriz de sangre ahorita es que empiezas a pescar y los peces pequeños te comen rápido la lombriz de sangre no importa si tienes anzuelos grandes o pequeños perdón, siempre se la comen entonces no es muy recomendado no les recomiendo lombriz de sangre aparte de que está muy cara entonces salgan con la carnada más barata como lombriz de tierra o camarones y atrapen esos pescaditos spat y filetenlos, filetenlos y es la mejor carnada ahorita la verdad estuve haciendo un video live hace días atrás explicándoles como hacer un aparejo para atrapar carnada así que pasen por ese live simplemente lo que es es un plomito de una onza al fondo y anzuelos super chiquitos dos anzuelos en un high or rig y con carnada super pequeñita y así van a atrapar la carnada en Ocean City a la gente que pesca en Ocean City la picada de flounder o lenguado está muy buena mucha gente está pescando en el puente también para flounder y han atrapado muy buenos flounders desde el puente también en el jetty en el inlet de Ocean City también están cayendo muy buenos flounders lo que yo les recomiendo más para atrapar estos flounders por allá es usar carnada viva ya sea mullet si tú tienes una red una red para atrapar carnada una net un casting net sería increíble porque lo puedes usar para atrapar el mullet el finger mullet es el bueno ya que hay mullets grandes de 10, 12 pulgadas esos no esos son demasiado grandes pero finger mullet los que tienen como 4 pulgadas 5 pulgadas esos son buenísimos para atrapar para atrapar el lenguado le encantan es una de las carnadas naturales en una Carolina Rick estaría excelente el Carolina Rick lo que es es que es un anzuelo imagínense si se cuenta el anzuelo después tu leader line de unas 20, 25 libras el leader line va a un destorcedor o suivo y después en el otro lado del destorcedor o suivo en la línea madre vas a meter una plomada de huevito de unas 2 o 3 onzas depende la corriente y luego la línea madre la atas al destorcedor o suivo anoche no pude dormir nada bien wow entonces eso es el Carolina Rick de las mejores carnadas bueno de los mejores aparejos para atrapar lenguado también el chipset el totog están picando hay muy buena pesca va a haber muchos pequeños antes de atrapar uno que de la medida porque el totog tiene una medida como 16, 17 pulgadas y 6 y media creo que es el totog o 16 y para atrapar una de esas medidas está difícil no cae tan fácil ahora el chipset en Ocean City señores el Ocean City el chipset no tiene medida así que lo puedes atrapar de cualquier medida pero son 3 por persona nada más eso hablando de los chipset así que pendientes con eso y pues ahí mismo en el inlet están cayendo muchos rockfish bluefish también ya sea en el inlet sea en el puente en la noche increíble buenísimo perdón tengo muchos sueños les digo no dormí bien nada yo les recomiendo a la gente que les gusta la pesca de playa que salgan a pescar salgan del muelle de la playa atrapen sus pescaditos vivos como les digo crocker es otra especie que la última vez que yo estuve pescando atrapé varios atrapé como 2 que dieron la medida no fueron muchos fueron como 2 que dieron la medida de unas 10 pulgadas pero los liberé en Sandy Point y he tenido reportes de mucha gente atrapando crockers que esta vez ya dan la medida no son grandes como los que solían picar antes de 14 15 pulgadas pero ya es un comienzo déjenme un tip por ahí para el sueño que tengo que hacer para que se me quite este sueño aparte de dormirme temprano wow esta especie a los que no se han familiarizados con Neverland esta especie de la que estoy hablando los crockers años atrás 6, 7 años atrás solían atraparnos en la bahía grandes de 16 pulgadas de 15 me acuerdo de una pesca que tuve increíble hace como 8 años atrás en bote donde estábamos atrapando muchos crockers bonitos enormes así bonitos bien grandes usando camarón por la noche ese día me acuerdo que había luna llena y una pesca increíble esta es una especie de pesca que también sabe delicioso para comer freído sabe increíble y tiene un buen tamaño para freír también otra cosa buenísima es el tamaño que tiene para freírlo ellos crecen más grandes que el perch les digo esa noche los atrapamos de 14 15 pulgadas 16 algunos increíble pero después de esos años hace 6 7 años de repente desaparecieron de la bahía de aquí de la bahía de Maryland ya no se encontraban ya no se atrapaban y ya no se atraparon que dieran la medida que dieran 9 pulgadas era muy difícil que dieran 9 pulgadas un crocker y atrapaba uno de 8 pulgadas de 7 era como increíble porque se fueron se fueron de la nada ya no picaron entonces hoy volvieron cuando solías en el pasado atrapar en esa época que se fueron de la bahía solías atrapar crockers eran chiquititos de 4 5 pulgadas 3 pulgadas pero nunca uno que diera un buen tamaño entonces este año al parecer están volviendo les digo yo atrapé atrapé como 2 o 3 que tenían como 10 pulgadas que ya daban la medida la medida para crockers son 9 pulgadas pero yo lo estuve atrapando con spat cortado filetitos de spat también así que el filete de spat creo que va a ser la clave para atrapar las perch también está picando esas pican por la noche y les encanta la lombriz de sangre al perch al white perch si quieren atrapar white perch ya sea de cualquier muelle o la playa con lombrizitas de sangre pedacitos chiquitos y por la noche esos white perch están prendidos y pues el agua fresca siempre esa agua fresca se mantiene mucha pesca pesca de bass especialmente y es muy divertido por la tarde a mi me encanta tirar el whopper ploper ranita cuando no tengo nada que hacer me salgo en las últimas 2 horas de la tarde y me voy a un lago a pescar bass eso también es muy emocionante muy bueno pero en el agua salada están los pez que queremos llevar a casa que queremos comer así que pendientes con eso recuerden que las regulaciones en Maryland son 19 pulgadas para arriba pero menos de 24 pulgadas un pescado por persona y a eso se le llama slot size 19 para arriba pero no más de 24 pulgadas pendiente con eso ya la temporada se cierra como por diciembre 10 este año pero ya esa información se las traigo ya luego cuando se esté acercando la fecha para eso pero pronto saludos para todos este reporte de pesca espero les haya gustado en pocas palabras salgan a pescar a los que les gusta pescar en la bahía salgan usen spat en filetes que va a ser la mejor carnada y la carnada que te va a traer de todo un poco te va a atrapar de todo un poco ahí tú me dices he atrapado de todo con el spat señores se los digo así de fácil así que trátenlo úsenlo denle like al video compártanlo con sus amigos pescadores y pues nos vemos en el próximo videote saludos estaré transmitiendo muy pronto en vivo más pescas de playa así que apóyenme por ahí compartan mi video denles like y me pueden seguir también en tiktok donde estoy subiendo mucho contenido muy bueno de pesca y de otras cosas también así que tiktok la pasión por la pesca también saludos para ustedes y pues nada buenas tardes días noches donde quiera que donde quiera que se encuentre saludotes